Hola, buenos días. Les saluda Edwin Bernal. Como todos ya sabemos, estamos en cuarentena y es muy importante quedarnos en casa para evitar la propagación del COVID-19. Así que empezaremos una serie de videos titulados Artistas desde casa y serán auspiciados por la casa de la cultura El Salvador, una institución sin fines de lucro. Su misión es educar, promover y celebrar el arte y la cultura y está basada en Washington, D.C. Así que nuestra primera invitada se llama Glory Paredes, una artista salvadoreña, dibujante. Hola, yo soy Glory Paredes. Soy artista salvadoreña del departamento de Chalatenango, Nueva Concepción. Actualmente resido en la ciudad de Annapolis, Maryland, desde hace aproximadamente unos 14 años. Desde muy pequeña me gustó dibujar, pero especialmente me gusta dibujar rostros. Me gusta utilizar la técnica de óleo, acrílicos, lápiz o carboncillos. ¡Gloria y paredes! Nos cuenta que siente una especial conexión con la naturaleza cuando dibuja y que a pesar de que su especialidad son los retratos, prefiere dibujar en exteriores, que eso la llena de energía, la llena de inspiración y que la imaginación la lleva a otros lugares y de esa forma puede crear una forma más sutil su trabajo. Pero lo que más disfruta es tener a sus hijos alrededor para enseñarles desde ya que el arte es una forma de mantenernos en armonía con todo lo que nos rodea. ¡Gloria y paredes! ¡Gloria y paredes! ¡Gloria y paredes! Le doy las gracias a Casa de la Cultura El Salvador por este bonito y valioso espacio. La Casa de la Cultura El Salvador agradece su tiempo y le motiva a mantener presente que es importante apoyar a nuestros artistas y que en estos tiempos tan difíciles mantengamos la calma, la fe y la esperanza. Nos despedimos con nuestra artista invitada, Gloria Paredes. ¡Hasta la próxima!